Reconocen verdaderos hermanos, unidos en el alma mutuo, solidario, fraterno, atentos a brindar su caridad a todo el que lo necesita. Es justo pues, hermanos, que estemos alegres, porque nuestro homenaje es en el hijo a aquella que, como poéticamente escribe San Juan Damasceno, es esa fuerza virginal y divina por la cual y a través de la cual Dios, estando encima de todas las cosas, hizo su entrada en la tierra globalmente. Es justo que nos gocemos y exhortemos en himnos de acción de gracias con María, y con María la mujer lechosa porque aquí se fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, en la frase del libro de Tapongarim. Son palabras de este libro que dan la clave de lo que significa la corona en la vida cristiana. Es el premio de la finalidad. Es el signo de la victoria al final del combate. Es el pozo de la llegada a la meta. Hacia el final de su vida, San Pablo decía, he luchado en el doble combate y conservado la fe con lo demás de esta reservada la corona de la justicia. La coronación es el ápice de la fidelidad. Y aquí que porque Dios coronó a María como reina de cielos y tierras. Y aquí también la razón de nuestro homenaje porque María es la Virgen fiel, la dichosa porque ha querido. La que ha recorrido el camino que Dios le señaló sin jamás desviarse. La que ha obedecido y obedecido a la palabra del Señor guardándola en su corazón y cumpliéndola con perseverancia y esperanza. Por ello, como dice el principio Vaticano II, la Virgen Inmaculada, terminando el curso de su vida de reina, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y alma a la gloria celestial y ensalzada como reina del universo para que sea asemejada más a su Hijo Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Debemos como la Virgen Inmaculada. Por tanto, admirar y asombrar de la fidelidad de María. Pero su fidelidad no es sólo para ser admirada, sino también y sobre todo para ser invitada. Ella es en efecto figura y modelo para nosotros en los tiempos vivos de la Iglesia, pues lo que en ella se ha realizado, se realizará en cada uno de los tiempos del cuerpo místico que aspira llegar a donde ella ya ha llegado. Y que por tanto, por tanto, con su intercesión, se esfuerza por ser también ellos, es decir, nosotros, fieles a la voluntad de Dios. Se empeñan por siempre en decir sí al Señor. Al igual que María que conoció su sí, en Nazaret le fue fiel a lo largo de todos sus días. En Nazaret el ángel había dicho a María que se llamaba en el Manuel del Dios con nosotros. Ella, sobrecogida, escuchó el anuncio. ¿Cómo será eso? Se preguntó. Y el ángel, la serena ilumina, diciéndole que es el Espíritu Santo quien obrará porque para Dios nada es imposible. Y María, más que convencida de que nada es imposible para Dios, María lo acepta. Pero nada será fácil. Ve a ser pobre y humilde al hijo de sus entrañas y lo envuelve en pañales. Tiene que huir por la persecución de errores para salvar la vida del niño. Durante muchos años le ven trabajando en la humildad de una carpintería. Después mira, viviendo el dolor, en carne pobria, como es, menospreciado, humillado y hasta crucificado en la prueba de llores. Y no obstante todo, ella está siempre de pie. También, sobre todo, otro a la cruz sufre, confía y conserva su fe. Pero finalmente, su hijo resucita al tercer día de su muerte. Y entonces para María llega la alegre y profunda consolación de constatará que por Dios, no obstante la duda, la batalla y las pruebas, cumple siempre su palabra. Y que quien pone en él su confianza, jamás queda defraudado. Es la victoria de la fe. Y es esta, la victoria de la fe de María, la que celebramos hoy. Por ello, la coronamos en su imagen. La coronamos diciéndole con Isabel, dichosa tú que has leído. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Y entonces, aprendamos de María a ser fieles bellentes, es decir, a ser hombres y mujeres de fe. Aprendamos a cultivar nuestra fe en la escucha, en la meditación de la palabra de Dios, y seamos testigos creíbles de la fe para que la victoria de Cristo resucitado, de la que participa María, y es que como buena noticia al corazón de todos. María también hoy nos enseña a conservar intacta la fe en Dios que se nos dio en el bautismo, y que debe crecer y madurar continuamente en cada uno durante las diversas etapas de su existencia. de la fe, conservar viva, intacta y operar nuestra fe para que también cada uno de nosotros pudamos. con San Pablo exclamar, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en él también, Padre nuestro, Padre infinitamente, el pueblo generoso que nos evitió en la persona de Cristo antes de crear al mundo, y que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Esta fue para el pueblo una de las verdades más estupendas saber que desde la eternidad. Él y ahora yo, cada cristiano, a semejanza también de María, ha sido objeto de un amor divino, de una elección de parte de Dios, hecha no por méritos personales, sino sólo por su amorosa iniciativa, que para ponernos a amar, no sólo como criaturas, sino como hijos e hijas, no se limpió desde la eternidad de Cristo Jesús, llamándonos a vivir una existencia plena, siendo santos e irrepuchables el amor que es la esencia de todas las divinas, y es toda la ley. Amor derivado del amor de aquel que es el amor. Porque cada uno de nosotros vamos a decir que, bueno, no es una cuestión de amar. El amor, nuestro privilegio, hermanos y hermanas, la vida nuestra, la originalidad, la particularidad del cristiano, lo que nos distingue de todos los demás no es porque él es más perfecto, más bueno, ama más que los demás, porque todos los días constatamos que eso no es verdad, pero lo que nos caracteriza, que es vuestra característica, que es esta frase, lo repito, o lo repiten ustedes conmigo. Amor derivado del amor, capitán, amor, de aquel que es, de aquel que es, que es amor. Amor derivado del amor de aquel que es, eso es su secreto. Si nosotros vivimos así, caminamos tranquilamente, bueno, muchas dificultades, pero tranquilamente hacia Dios. Queridas hermanas y hermanos, como recordaba antes, el gesto de la coronación, de la imagen de la Virgen María, es expresión de nuestro amor y cariño, por eso que ustedes han venido tanto hoy, ¿verdad? Un amor que nos congrega a todo, a ella, como una corona humana, que la aclama como reina, que la acoge como madre, pero que para ser completa, debe traducirse también como entrega y amor a los hermanos. En consecuencia, esta expresión de amor a María ha de suponer para nosotros un estímulo fuerte en favor de la transformación de nuestro mundo. Un compromiso constante a favor de la victoria del amor de la justicia ante la corrupción, la impunidad, la soberbia, la violencia, de la victoria del respeto de la dignidad humana, frente a los fríos intereses económicos, la coronación de María no puede y debe acabar hoy, ha de renovarse cada día, permitiendo que ella sea reina y madre en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Caminando como ven, tenemos discípulos de Jesús en afectiva y efectiva comunión con la Iglesia, manteniendo viva nuestra confianza en Dios, particularmente en los momentos de prueba y de sufrimiento, manteniéndonos firmes en la fe, constantes en la esperanza y operosos en la caridad para también, así, obtener un día como María y con María, la corona de gloria que no se marchita. ¿Cómo? Somos cristianos, ¿verdad? Y entonces, cristianos, testigos de la resurrección de Cristo Jesús y trabajadores de su viña, consciente de que quienes lo hemos acogido, no podemos seguir viviendo sujetos al pecado, sujetos al egoísmo, a las injusticias, sino que debemos vivir consagrados al amor, a Dios que es amor. Somos cristianos y ser cristianos quiere decir pensar como Cristo, decidir como Cristo, vivir como Cristo, llenarnos, llenarnos de sus mismos sentimientos, girar a los hombres con sus ojos, aprender de su corazón, a vivir del amor del Padre y a entregar ese amor a los hermanos en los gestos pequeños y humildes. Queridas hermanas y hermanos, hoy, en esta solemne y feliz circunstancia, quisiera lanzarles una invitación y un desafío, un reto que es para cada uno de ustedes, y particularmente para los seminaristas y todos los sacerdotes de esta diosa. Los reto que, a que día a día, dirijan su mirada hacia la imagen de la Santísima Virgen, la del seminario que hoy ponemos, de la iglesia en la iglesia de Dios, pero también aquella que se encuentra en sus templos y en sus hogares, y al hacerlo cada una, y cada uno examine y observe desde su propia conciencia, sí, ahí, sobre la cabeza de la Santísima Virgen, En su corona espiritual está presente la tierra preciosa de la persona, de cada uno, brillando por su fidelidad plena en el Señor, o si en cambio está brillando, pero con su ausencia. Por esa ausencia que es consecuencia de la infidelidad, de la indiferencia, de la apatía, del no dar amor a Jesús, a María y a la propia identidad cristiana. Y sea cual sea, el momento en que cada uno nos encontremos, dirijamos siempre nuestra oración confiada a María, pidiendo que nos sostenga en nuestro empeño cotidiano. O, si es el caso, que nos ayude a finalmente levantarnos y a salir de esta inconsciencia que nos mantiene adormecidos y lleva a desperdiciar la incidencia. Comijamos por su amor, particularmente a lo largo de todo este año de la fe, animémonos a descubrir en Jesucristo el rostro visible de Dios, abriándonos a la amor y a la gracia divina, para desde ahí dar testimonio a Jesucristo y a su Evangelio. Y ahora, a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día, a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día, a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día. El alma, vida y corazón de cada uno de tus hijos e hijas que te invitan en esta amada Bendíceles y acompáñales siempre. Amén El alma, vida y corazón de cada uno de tus hijos y hijas que te invitan en esta amada